Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el público presente. Le doy la más cordial bienvenida desde Florida Global University y desde nuestro Instituto Organizador FG Webins. Bueno, para la universidad es un honor tener este valioso contingente de personas aquí porque siempre en busca de sumar y abrir posibilidades y nuevos espacios sobre todo en el mundo de la política. Y bueno, a través de nuestro Instituto de Politics Center Academy vamos a dar inicio al evento llamado La Diáspora en América. Específicamente vamos a dar una apertura a nuestra segunda conferencia que es La Diáspora Portuguesa en las Américas y vamos a tener como moderador a Tomás Paez. Tomás Paez es doctor y máster en filosofía, egresado de la Universidad de Londres, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, docente en universidades en España, Colombia y Perú, coordinador del proyecto global de la diáspora venezolana y del primer estudio global, así como del observatorio de la diáspora venezolana. Hoy en su segunda edición, democracia, autoritarismo en América Latina. Autor de más de 20 libros en las áreas de calidad y productividad, en estrategia empresarial, emprendimiento, en la migración y desarrollo, miembro fundador del observatorio Hanak-Aden y Expresión Libre y miembro director de Relaciones Internacionales de Center for Democracy and Citizensing Studios, con sede en Miami, Florida. Bueno, podemos ver que Tomás Paez es un hombre que tiene a su haber un background bien interesante en todo lo que tiene que ver con política. Pues yo les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan y a nuestro expositor. Bueno, Tomás, bienvenido. Tiene la palabra. Gracias, Ana María, por la presentación. Gracias a la Florida Global University por este espacio que se abre desde el Centro de Migraciones de la propia universidad, Centro de Migraciones y Diáspora. Nosotros, en este segundo encuentro, comenzamos con la diáspora canaria en las Américas. En este segundo encuentro lo hemos dedicado a la diáspora portuguesa en las Américas. Por supuesto, el énfasis central va a ser en dos grandes países, fundamentalmente uno distinto a Brasil, porque Brasil nace desde y con Portugal. En este segundo encuentro que está siendo promovido por la Asociación Venezolana de Sociología, el Grupo de Migración y Diáspora, el Observatorio de la Diáspora Venezolana, les comento brevemente que en el último informe, el último corte al mes de julio de 2021, del año 2021, tenemos 6.700.000 venezolanos fuera en 90 países y 300 y tantas ciudades, excluyendo algunas localidades muy pequeñas, precisamente en Brasil. También participa como promotor de este encuentro, de este tema, migración, migración y desarrollo, etc., la gente de la organización CEDES, que es el Centro de Estudios de la Democracia y de Promoción de la Democracia. El punto de partida, rápidamente, antes de presentar a nuestro ponente, a nuestro importante ponente, además conocedor a fondo del tema, un invitado de lujo, es la circulación del capital humano. El capital humano se mueve y lo estamos probando ahora. Aquí tenemos una invitada también de lujo que hizo un estudio sobre la diáspora, que los inmigrantes que llegaron a Venezuela durante el siglo pasado y resulta que parte de esos migrantes están vivos todavía y están viviendo en Portugal, en Canarias, en Galicia, en Estados Unidos, en Barranquilla o sus descendientes. Entonces, esa circulación del capital es la que estamos trabajando en este momento y por eso iniciamos este ciclo de conferencias con quienes llegaron a Venezuela, con los migrantes que llegaron a Venezuela, con los que Venezuela se hizo grande, se hizo potente, se hizo un país muy fuerte. Es el principio de circulación y es el tema que estamos impulsando y dándole continuidad al trabajo de la diáspora venezolana desde el observatorio y desde la Asociación Venezolana de Sociología. Nuestro invitado es Antonio Xavier de Abreu. Pensaba que al principio le escribía como Xavier de Abreu y después entendí que era, Xavier es un apellido y Antonio es el nombre. Es PHD en Historia en la Universidad Central de Venezuela, tiene un máster Erasmus que según entiendo es compartido en tres universidades, la Universidad de Padua, la Ébora y la Universidad en París. Ha trabajado el tema de la diáspora portuguesa desde las perspectivas comerciales humanas, en todo caso también entre Portugal y las Américas y en particular Venezuela. Ha trabajado el tema de la diáspora latinoamericana, latinoamérica Europa, es profesor, fue profesor o ejerció como profesor de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, pero también ha sido profesor en la Universidad de Ébora. Tiene además todo un campo de trabajo con la prensa migrante, es autórico, autor de artículos y libros. Digamos, tenemos un invitado de verdad de lujo, le pediríamos, ya hablamos, off the record, estuvimos hablando de la dinámica, la idea es que nuestro ponente haga una presentación que ronde los 35, 40 minutos por esos lados, para después abrir una sesión de preguntas a todos los participantes. Esta presentación además se está viendo a través de YouTube en el mundo. Así que, Antonio, ante todo agradecerte el tiempo, tu disposición a compartir, y el micrófono es tuyo, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, parafraseando entonces las palabras de nuestra fritiona. Y agradezco las palabras y la cordial invitación del profesor colega Tomás Paez, así como también a los de la Florida Global University, por esta iniciativa, a los cuerpos directivos de la institución que apadrinan realmente el foro. Gracias también a todos los participantes que están en los palcos virtuales, muchos de ellos que están acá presentes, a todos, gracias por estar allí. En mi opinión, yo creo que la oportunidad es propicia para acercar los objetivos del proyecto sobre la diáspora venezolana y los de mi trabajo personal. En particular, un proyecto personal iniciado ya en el año 2005, y del cual una colega aquí presente, a quien yo estimo mucho, Susan Berglum, es, digamos, madrina de ese proyecto. Este trabajo, esta conferencia, los objetivos tanto de la diáspora y de mi trabajo, nos aproxima porque Venezuela tiene la experiencia de ser un país de inmigrantes. Una experiencia que vale mucho, cuenta muchísimo para aquellos venezolanos en proceso de inmigración. La diáspora portuguesa y su concentración en un país de acogida, a mi modo de ver, se remite y se explica mediante la larga duración. La historiografía sobre inmigración nos remite primero a las características, dimensiones y limitaciones geográficas y económicas de un pequeño país que tiene mucho que ver con la inmigración europea, la inmigración europea que es Portugal, y su dinámica de inmigración transatlántica. El segundo son las coyunturas políticas y sociales que han motivado a la población portuguesa a lanzarse realmente al océano Atlántico. Lo cierto es que la carrera de Indias, para remitirme atrás en el tiempo, marcó no solo la ruta comercial con la que se pretendía solventar un problema económico financiero en la península ibérica, también fue el derrotero de la inmigración necesaria para poblar factorías y colonias. Estudios históricos nos recuerdan lo que significó la inmigración para colonizar Brasil, la dispersión de súbditos portugueses por el territorio amazónico luso-hispano, o el llamado Caribe portugués, tal como lo menciona el colega Ignacio Chueca Sal Díaz. Este proceso migratorio cambió con la creación de las naciones a comienzos del siglo XIX. Entrando en materia, yo hablaré de la diáspora portuguesa en los siglos XIX y XX. Haré énfasis en el norte de América del Sur y el Caribe, en particular de Venezuela. La conferencia no considera las migraciones como flechas en un mapa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Migrar no es tan solo el desplazamiento directo de un país a otro. Existen periplos, existen curvas que hacen intrincada la geografía histórica de las migraciones. A mi modo de ver, es imprescindible conocer la movilidad. Varios factores afectan la movilidad de los portugueses. No solo es el llamado y conocido push and pull. Hablo de una migración conveniente de una afiliación nacional y de intereses nacionales rivales. Países terceros interesados en América, y por nombrar unos pocos, los más importantes, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Holanda o Suecia, han demostrado interés en poblar y comerciar en suelo americano, insular y continental. Al hacerlo, han coligado espacios mediante proyectos de poblamiento, comercio o relaciones consulares para defender esas poblaciones y su comercio. Veamos pues la movilidad de los portugueses hacia Venezuela en cuatro tiempos. Y los vamos a ver entonces en una división del mapa en este y oeste. El primer periodo. El periodo inicial se extiende desde la primera ley de inmigración en Venezuela en 1831 hasta el año de 1935. En él, censamos un bajo número de portugueses dispersos por el territorio venezolano y sin un acuerdo oficial binacional que respalde su llegada. En el contexto general, se inicia en 1834. Al año siguiente, esto es en 1835, la inmigración portuguesa hacia Demerara, Trinidad y Curacao alcanzaba un total de 30.000 individuos, siendo 29.000 de la isla de Madeira y al resto de las islas Azores y Cabo Verde. Comencemos luego por el este de Venezuela, después de este preámbulo general. Sabemos que el flujo de portugueses para las colonias inglesas de Trinidad y Guayana Británica, así llamada desde 1831, fue impulsado tanto por dueños de plantaciones como también por proyectos de poblamiento de las autoridades coloniales. La abolición del tráfico y la emancipación de esclavos en 1814 y 1834, respectivamente, incentivaron ambos casos. Recordemos desde ya la presión inglesa que sobre Portugal ejerció la corona británica para evitar, para frenar la trata de esclavos. Y esto comenzó en 1815. Pero veamos qué pasó entonces con los portugueses, que es lo que nos interesa. En 1834, en Trinidad, fueron registrados dos viajes con agricultores procedentes de Madeira y de Fayal, contratados por hacendados. Fueron desembarcados en Las Cuevas, una encenada en el norte de la isla. De hecho, un paréntesis, conocí la historia venezolana porque era una encenada de contrabando con la península de Paria. En 1835 llegaron a Demerara 429 madirenses, entre ellos los primeros 40 agricultores portugueses que fueron llevados a trabajar en propiedades agrícolas, a saber, la Penitons, Lilian Dahl y Tomás. La colonización agrícola oficial comenzó más tarde. Hablaré de cuatro proyectos en Demerara y de tres en Trinidad. La primera propuesta en Demerara fue hecha por un portugués, Correa de Acosta, en 1842, apenas siete años después de la primera llegada. La segunda fue promocionada por The Tropical Immigration Society de Londres en 1845, la misma agencia que impulsó la creación de la colonia Topo en los alrededores de Caracas. ¡Qué coincidencia! La tercera es la iniciativa del pastor evangélico inglés John Cullen. Además de experiencia en las misiones franciscanas en el río Cuyuní, en la Guayana venezolana, este misionero contaba con conexiones políticas e institucionales como el arzobispo de Caracas, el embajador de Venezuela en Londres, autoridades inglesas metropolitanas y coloniales, particularmente las que administraban los inmigrantes, entre ellos los portugueses, en Demerara. En la década de 1850, Gran Bretaña vislumbró una solución a sus problemas económicos. Un proyecto poblador con el que pretendía ocupar la zona aurífera en la cuenta del Yuduari y en los yacimientos del Callao. Sin duda, los viajes de un conocido señor Richard Schomburg por el territorio guayanés habían entusiasmado a estos proyectistas. Es de destacar la negación que desde Demerara se hacía por los ríos Esequibo, Mazuruní y Cuyuní, no menos importante, las comunicaciones en la Amazonia venezolana. Esta refluvial era muy conocida por dos hermanos portugueses, Pedro Joaquín y Ambrosio Pedro Aires, quienes fueron los guías de Schomburg por el Alto Orinoco, porque ellos lo conocían a través de su comercio desde Puerto España y Trinidad con la región de Tumeremo hasta la región del Río Negro. El proceso fue similar en Trinidad. Dos arribadas realizadas en noviembre de 1834 traían portugueses contratados por iniciativas de William Harding Burnley, el Chairman of the Agricultural and Immigration Society de Trinidad. Este señor era consignatario del envío de inmigrantes que venían de Madeira, de donde él a su vez tenía un agente para negociar con las autoridades locales. Menos de un año pasó entre el decreto inglés sobre la prohibición de la trata de esclavos y el primer arribo de inmigrantes a esta región trinitaria. Esto evidencia obviamente el interés comercial y poblacional de los ingleses y el recurso que ellos hacían de los portugueses como agricultores migrantes. En 1842 la campaña iniciada por David Lohar contra la inmigración a Venezuela hace pensar que el proceso poblacional en Trinidad repercutía sobre su frontera occidental. El tránsito de carga y pasajeros en el Golfo de Paria le preocupaba y esto se reflejaba en la movilidad de los pasajeros que iban de la costa oeste de Trinidad a la costa este venezolana. Un hecho notorio en 1845 y de mucha importancia en la diáspora portuguesa por la cantidad de trabajos que ha meritado. Casi 2.000 protestantes madirenses llegaron a Trinidad huyendo de la intolerancia religiosa. De allí un alto número reemigró a varias zonas de América. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Qué causó el inicio de las relaciones consulares luso-venezolanas? Estas relaciones acompañaron el aumento del número de portugueses en las colonias británicas, su conversión de agricultores en comerciantes y el establecimiento de la navegación directa entre Portugal, Demerara y Trinidad. Con ello surgieron además los intereses binacionales de migración. Así, en 1856 fueron nombrados el primer cónsul de Venezuela en Portugal, José Luis Pereira Crespo, establecido en Lisboa, y su homólogo de Portugal en Venezuela, que fue el francés Eugenio Chirion Montabán, residente en Ciudad Bolívar. Es interesante que Pereira Crespo haya recibido indicaciones muy precisas sobre lo que era su función, fomentar el comercio criollo en Portugal y dirigir para Venezuela una corriente de inmigrantes portugueses. El vínculo migratorio, comercial y diplomático, por tanto, estaba creado. Y la sede consular portuguesa tenía sentido por el dinamismo en Ciudad Bolívar. Tal era el caso que en 1868 una polémica surgió en torno del proyecto de emigración a la Guayana venezolana. El mismo comprendía la donación de 240.000 millas cuadradas de terreno por parte del gobierno venezolano a la empresa de Henry Price y asociados. Esta compañía contaba con varios inversionistas extranjeros y personal instalado en sus propiedades agrícolas y mineras guayanesas. En la década de 1870 había extranjeros en varias poblaciones del Orinoco y del río Caura. Entre ellas en Caratal, Ciudad Bolívar, El Callao, Guasipati, Tumeremo, Uspata y Botanamo. Todas ciudades en la Guayana venezolana. Y ahí la justificación del porqué del consulado de Portugal en Ciudad Bolívar. Al igual que Pereira Crespo, otro cónsul venezolano, Antonio Ferreira de Serpa, esto en la década de 1880, mantuvo la emigración lusitana en el centro de los intereses económicos binacionales. En un informe refiere la necesaria promoción de productos criollos en los mercados lisboetas por considerarla un excelente medio para dar a conocer Venezuela en Portugal y atraer emigrantes portugueses a suelo venezolano. El colocó... También tiene que esperar que uno se vaya porque no va a tener las cadenas de ahí. El colocó de ejemplo los resultados comprobados de los portugueses en el mercado laboral y de productos de demerara. Además de estos dos cónsules, Venezuela contempló otros dos ensayos de interés. Uno fue el contrato para atraer emigrantes de las islas Azores. Recordemos que estas son islas portuguesas en el Atlántico Norte. Entre otros europeos. Este contrato fue acordado entre el Ministerio de Fomento y el empresario José Bocardo entre 1893 y 1897. El otro ensayo tuvo lugar en 1919 en reunión entre Joaquín Trabazos Valdez, ministro plenipotenzario de Portugal en Caracas, y Gumercindo Torres, ministro de Fomento, entonces el encargado de promover la inmigración a Venezuela. Este interés diplomático portugués en Venezuela quedó ratificado en la correspondencia que se tramitó desde Venezuela a través de las sedes consulares a Portugal. Recordemos rápidamente, las sedes consulares portuguesas fueron creadas en Ciudad Bolívar en 1856, Puerto Cabello en 1866, en Cumbaná 1869, La Guaira en 1877, Caracas 1880. Maracaibo fue creado mucho más tarde, en 1926. Es interesante que durante varios años los cónsules de Venezuela en Demerara y Trinidad oficiaran asuntos de súbditos portugueses. Los Monbrun, padre e hijo, desde Trinidad, asumieron el papel promotor de las relaciones con portugueses a ambos lados del Golfo de Paria durante casi 30 años. En Demerara lo hizo el comerciante Enrique Horacio Haynes, cónsul desde 1844 y quien empezó a atender negocios de Lusitanos al año siguiente. Entre otras cosas, Haynes despachaba documentación para el vapor Venezuela, un transporte de carga y de pasajeros, sobre todo de inmigrantes en tránsito por todo el Caribe y Estados Unidos. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, pero ¿y dónde están los portugueses? ¿Dónde está la diáspora? Muy bien, están establecidas entonces, los lazos comerciales son evidentes, los lazos consulares son evidentes, pero ¿dónde están ellos? En esta narración histórica, pues resulta que el portugués es un personaje discreto. La movilidad de los portugueses y el contacto comercial con Demerara y Trinidad repercutieron en el asentamiento de inmigrantes en la zona del Delta del Orinoco, la península de Paria y la costa nororiental venezolana, en especial en pueblos cacauteros costeros. El siglo XIX encontró establecido en Santo Tomás de Guayana a José Díaz Machado, un comerciante y maestre de navío oriundo de San Miguel, una de las Islas Azores. Su hijo, conocido en la historia militar venezolana, José Tomás Machado, propietario de tierras en el Bajo Orinoco y tres veces gobernador de Guayana, impulsó los bastilleros y una escuela náutica en las orillas de Ciudad Bolívar. A Guiria llegaron Miguel Fonseca en 1860 y Pedro López en 1863. De Pedro López voy a hacer un pequeño comentario y es que yo tengo el registro que este señor llegó a los ocho años de edad, pero no ha encontrado información sobre sus padres. Lo que tengo es la fecha entonces de su fallecimiento. En 1885 encontramos a un señor comerciando que es consignatario mercantil en Margarita y Ciudad Bolívar, que son firmas muy importantes en el comercio con Trinidad. Y es Antonio de Jesús Vieira, consignatario de firmas como de Ramos y Compañía, Manuel Galvez y Compañía y de Andrade Junior Compañía. En Río del Medio encontramos a Juan Lambar, un agricultor, un agricultor madirense establecido allí en 1888. En 1887 los madirenses, Juan Pereira Cabral y su esposa María Josefa, que esto es a mi modo de ver un apoco, pero una abreviatura de Josefina, iniciaron en los alrededores de Tucupita una hacienda cacautera. Esta hacienda en 1933 contaba con cinco cuerpos de hacienda con 20.000 árboles de cacao, cuatro casas y 38 cuartos de bagareque. Llamémoslo que este era un pequeño imperio. En 1931 causó desconcierto la muerte de Bernardino Driz, minero del campamento ribereño del Botanamo. Recordemos que mencioné esta ciudad, este campamento, como uno de donde estaban radicados extranjeros de la compañía que quería invertir en las minas del Cuyuní. Recordamos también otra cosa, que Botanamo es un río confluyente del río Cuyuní y por tanto del río Esequibo, y de allí está abierta la vía que conduce a Demerara. He allí entonces el vínculo geográfico de la movilidad. Las autoridades catalogaron a Bernardino de un señor andarín por llevar dos libros con los comprobantes de su periplo y una colección de monedas de diverso valor, monedas de oro, plata y cobre de los países donde había estado. Terminemos entonces la parte oriental de Venezuela y vayamos a la parte occidental. Un informe consular portugués escrito en Trinidad en 1940 emparenta la presencia de los portugueses en Curacao a la diáspora hebrea de España y Holanda. Al comenzar el siglo XIX, varios apellidos lucitanos aparecen registrados en esta isla, la gran mayoría asociada a la nación judía en el Caribe. A mediados de siglo comienza a notarse la presencia de otro grupo lucitano y esto es muy interesante. Al menos desde 1849 estos súbditos portugueses en Curacao fueron acompañados por Joaquín César Mourão, encargado de negocios de la legación de Portugal en Estados Unidos. Desde Holanda también se seguía con atención, se seguía la movilidad entre las indias holandesas occidentales. Por eso es que nos ha llegado la noticia que entre 1852 y 1872 llegaron unos 450 madirenses a Curacao huyendo del aterrador proceso de adaptación en Surinam. Al igual que en Demerara y Trinidad, los flujos migratorios y comerciales en estas islas evolucionaron de manera paralela, pero aquí con acento propio. Indico, primero, las consecuencias de eventos políticos, militares y desencuentros sociales. Segundo, la residencia en Venezuela de agentes comerciales de compañías internacionales, propiedad de familias con apellidos portugueses. Y tercero, el escaso interés de capitales extranjeros en la expansión insular. No vamos a ver el caso de las compañías que querían invertir en poblamiento en el oriente de Venezuela. La isla holandesa de Curacao mantenía una red comercial legal e ilegal con la vela de Coro, Puerto Cabello, Valencia, La Guaira, Caracas, Maracaibo, Carora, Barquisimeto, Barcelona, en fin, una serie de ciudades venezolanas, no solo en las portuarias, sino también en el interior del país. Con el pasar de los años, la red se interconectó mediante miembros de la familia distribuido entre los puertos y las principales ciudades mercantiles. Y no solamente eso, sino que también estuvo muy unido a ello, los vínculos y los negocios financieros de los portugueses en Curacao con otros miembros residentes, otros portugueses residentes en las islas del Caribe. Esto lo comprueban firmas como de Lima y Compañía o la casa de Isaac Senior desde Venezuela. Asimismo, menciono y voy a detallar las empresas de Aaron Méndez Monsanto, socio de firmas como Pardo y Monsanto en La Guaira, además de las firmas de León y Monsanto y Monsanto y Pardo, ambas en Caracas. Estas firmas siguen, entre otras, las conexiones de portugueses entre Cádiz, Amsterdam, Burdeos, Lisboa, San Tomás, Curacao, Caracas. Solamente estoy mencionando algunos de los puntos, algunos de los puertos que tocaban. Antonio y Elías Méndez Monsanto, vinculados a la empresa de Aaron, obtuvieron carta de naturaleza venezolana en 1828, en la misma altura que Antonio Costa y José Dos Santos Cardoso. Ese mismo año fueron otorgados también permisos de residencia a comerciantes con actividad comprobada. Entre ellos estaban Federico Monsanto Enríquez, Martín y Manuel Monsanto Piñeiro, José Antonio Leanes y Manuel González, todos apellidos lusitanos. Vinculado a la extensión comercial del link Curacao, la vela de coro. Encontramos a otro señor en el lado opuesto, está en Oriente, en Barcelona. Este es el comerciante Salomón Pereira, allí instalado desde 1844. Se hace difícil diferenciar el portugués de nación hebrea y el portugués católico a través de las fuentes consultadas hasta ahora. Sin embargo, todo indica que existían dos comunidades en contacto comercial con sus pares en Venezuela. Lo que yo aquí digo lo confirma una declaración hecha en 1924, Darth Jack Brill, ministro plenipotenciario de los Países Bajos, y la contratación de obreros madirenses por la Royal Dutch Shell para su refinería. En el marco general, he de reseñar esta referencia al petróleo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablo yo de refinerías? Pues debido a la afluencia de portugueses a Curacao, que desde 1929 llegaron allí. Estos son 319 madirenses que llegaron bajo el régimen de contratación de obrero industrial, y esto a pesar de ellos haber salido como agricultores, que en realidad lo eran en su isla natal. Es oportuno referir que desde la década de 1840, los cónsulos venezolanos en Demerara, Trinidad, Curacao y Portugal, gerenciaron trámites de navieras internacionales como la Royal Mail Steam Packet Company, la Prince Line, o la Compañí General Transatlantic. Estas navieras promocionaban el transporte de carga y pasajeros en la ruta transoceánica que tocaba en Lisboa, Porto, Madera y las Azores. Solamente menciono los puertos portugueses, porque había una veintena más de destinos. Y estos paraban en Puerto España, Canarias, Puerto Cabello, Curacao, y hacían una ruta semicircular, pues subían a Centroamérica, Estados Unidos y las Antillas. Esta ruta circular, como ya la menciono, esta ruta circular por el Caribe, fue de una gran y creciente importancia para el tráfico de pasajeros y cargas. ¿Por qué indico creciente importancia y cómo esto se vincula con la diáspora portuguesa? Pues observemos tan solo que en 1857 se firma un tratado de comercio entre Portugal y Colombia. Años más tarde, en 1914, fue creada en Colón, Panamá, la primera legación para el área acreditada para Mesoamérica, Colombia y Venezuela. Esta ruta reforzó no solo la migración directa entre Portugal y Venezuela, al mismo tiempo que toda la conexión caribeña, sino que además la navegación de cabotaje y al interior de Venezuela, que partía desde Trinidad y Curacao. Todo esto lo demuestran los registros aduanales de carga y pasajeros venezolanos. Es oportuno mencionar las estadísticas venezolanas que censan portugueses desde 1832. Corrijo, 1832. Cabe destacar que el Censo Nacional de Población de Venezuela de 1891 registró 38.000 extranjeros. De ellos, 4.400 individuos. De ellos, la nacionalidad no está indicada. Los portugueses están entre ellos. Pero, sin embargo, el movimiento por nacionalidad durante el año de 1912 indica que ese año fue positivo con un balance de 1.634 inmigrantes, de donde seis salidas y tres entradas eran de portugueses. A mí esto me resultó algo curioso porque en el apunte de estos datos se indica que corresponden a comerciantes que ejercían su actividad entre los puertos venezolanos, purasoleños, trinitarios y guayaneses. Al año siguiente, el periódico El Comercio nos deja ver que la producción y comercio del café en los Andes no solo era una cuestión de alemanes, como muchas veces hemos mencionado, que era una presencia muy marcante en el comercio del grano. Los portugueses Francisco Santos y Carlos de Sousa Gómez, Carlos de Costa Gómez, perdón, habían llegado a Maracaibo en el Vapor Progreso, procedentes de Encontrados, que este es un puerto intermedio de negociación de víveres entre los valles de Cúcuta y los Andes con destino a Maracaibo y Curaçao. He de remarcar la siguiente observación. La mayoría de las llegadas registradas hasta ahora se corresponden con años posteriores a los problemas económicos, sociales y de implementación de proyectos agrícolas que sufrieron las colonias inglesas. El periodo siguiente, el segundo periodo, yo lo llamo el periodo de los inmigrantes contratados y es un periodo muy, muy corto, entre 1935 y 1959. Está marcado por la creación del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización de Venezuela en 1937, hasta su disolución. El 4 de octubre de 1839 llegó a Venezuela un grupo de obreros portugueses. Estos se encontraban desempleados en Curaçao y fue el instituto que los contrató para traerlos a Venezuela. Este grupo formaba parte de un plan de traer mil agricultores portugueses al país. Ustedes recuerdan que mencioné 315 agricultores madirenses que llegaron a Curaçao 10 años atrás. Pues vean ustedes la coincidencia. A mí me falta aún, dentro de mi proyecto de investigación sobre este tema, me falta aún constatar algunos nombres, salidas y llegadas, pero la coincidencia es sin duda enorme. La distribución de los madirenses por Venezuela se efectuó a través de propiedades particulares y de colonias agrícolas. Antes de la intervención política partidista del ITIC que dio cabo del Instituto en 1949 y con ello los proyectos de inmigración selectiva oficial, habían llegado ya al país 592 portugueses. El tercer periodo es el periodo que da inicio a muchos estudios sobre inmigración en Venezuela, el periodo de las puertas abiertas. No voy a profundizar entonces en esto. Este periodo está encuadrado por el movimiento militar de 1948 y la devaluación del Bolívar en 1983. Las facilidades otorgadas en la década de 1950 a los extranjeros transeúntes para convertirse en residentes se redujeron palatinamente mediante una serie de medidas en la década siguiente hasta llegar a la eliminación de las visas de inmigrantes. Esta medida llevó a un aumento muy significativo de entradas de portugueses con visas de turistas. Desgranemos esto. Este aumento obedecía en gran parte al reagrupamiento familiar y sucesivamente a un creciente número de jóvenes portugueses que iban llegando a Venezuela entusiasmado con el futuro socioeconómico del país. En esta década de 1950, las rutas directas o con contadas escalas fueron predominantes con un promedio regular de llegadas entre 3.500 y 3.560 individuos por año. Además, en esta llegada se mostró que había una irradiación de los portugueses desde los centros urbanos hacia el interior de todo de toda Venezuela. Esto es fácilmente probable a través de los índices de residencia por estados en 1980. Digamos de alguna manera que este es el fin de la discreta imagen numérica de los portugueses en los censos y en las estadísticas económicas nacionales. En suma, el empadronamiento varió notablemente. De 648 portugueses censados en 1950, su presencia aumentó a 40.456 en 1961, a 60.430 en el censo del 71, hasta alcanzar un máximo de 93.029 en 1981. Esta cifra contempla una mayoría maderense de casi 70% y un evidente movimiento de vaivén y de ocasionales retornos a partir de la década de 1970. Es importante también señalar que por igual comenzó en esta altura una reemigración hacia la costa este de Estados Unidos y fue registrado el público interés de Canadá de invitar inmigrantes portugueses a Montreal. El último periodo. Esta frase busca antecedentes en la década de 1970, cuando la crisis económica y energética en Europa y la independencia de las polonias portuguesas en África se articularon. Esta articulación fue en un tiempo de una coyuntura turbulenta que comenzó en Venezuela con la devaluación de la moneda el viernes negro, el 18 de febrero de 1983 y el Caracaso el 27 de febrero de 1989. La coyuntura quedó marcada por un boom de la atracción inmigratoria de Venezuela. Esta fue ocasionada por las altas recetas del Estado y el carácter político usado en su inversión. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue una inmigración incontrolada. En relación con los portugueses, la situación fue del conocimiento de colonizadores lusitanos regresados a la metrópolis tras el fin de la guerra colonial africana. De entre ellos, algunos reemigraron de África a la metrópolis, en Portugal, a Venezuela. Pero su investigación y análisis en mi proyecto aún está en proceso entre mis fichas de trabajo. El viernes negro y el Caracaso, en todo caso, detuvieron la atracción. Quedó comprobado el inicio de un retorno más revelador, no solo de portugueses, sino también de inmigrantes latinoamericanos y de otros países. Entre ellos, otros dos países europeos con gran número de naturales en Venezuela, España e Italia. El colapso demográfico de los portugueses tuvo lugar. El censo de 1990, con sus 68.277 portugueses empadronados, indica un descenso de 24.752 individuos. Sin duda, al igual que en las colonias inglesas, hemos de considerar que el factor económico afecta, sin duda alguna, los censos de inmigrantes. Y refleja, de algún modo, la movilidad de esto, la dirección de esa movilidad. Eso también nos indica otra cosa, que el retorno o la reemigración, a veces, no son voluntarias, son compulsivas. En una breve conclusión. La migración directa no es casual. No es un producto tan solo de una coyuntura crítica puntual. Tiene sus precedentes. Existe una dispersión de con nacionales previa. Existe un factor social, político y económico que la dinamiza. Lo aquí expuesto en parte de lo logrado hasta ahora en mi trabajo de investigación, que es un trabajo titánico, y no obstante particular y solitario, que empecé en el 2005, pues demuestra que la diáspora lucitana contemporánea no es un mapa con flechas partiendo de Portugal a los actuales países de acogida. Debemos ver que todo lo que se refiere a la diáspora portuguesa y su historia no está asociada tan solo a las navegaciones, a la colonización agrícola y al comercio hasta el siglo XVIII. Estos elementos, estos factores, se prolongan al siglo XIX y al siglo XX. Queda comprobado una vez más que la movilidad, en este caso de los portugueses, en el contexto espacial estudiado, se define por el vínculo entre el migrante, las condiciones económicas y las garantías político-diplomáticas que son posibles. No es la única diáspora en seguir este patrón. Pensemos en la transhumancia mesoamericana hacia el norte o en venezolanos recorriendo Sudamérica. Para retomar la mención de los objetivos comunes que yo hice al principio de la conferencia, lo que yo he relatado aquí nos señala una nueva variante de esta diáspora. Al observar la inmigración de portugueses de segunda y tercera generación, que remolca a la primera, a los portugueses nacidos en Portugal, a los inmigrantes nacidos en Portugal. Basta considerar los registros consulares de solicitudes de naturalización o las estadísticas del Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal, que desde 1980 registra una subida lenta y gradual de naturalizaciones del luso venezolano en Portugal. Basta ver que estos luso venezolanos forman parte del inmenso grupo nacional de inmigrantes venezolanos, por los que yo me preocupo, por los que se preocupa el colega Tomás Paez, por los que estamos aquí reunidos en este foro de la Florida Global University, el observatorio de la diáspora venezolana, y por los que nos presentamos, nos preocupamos todos. A todos ustedes, muchas gracias por la atención. Mil gracias de verdad, además por esa corta, hiciste una síntesis muy apretada, pero muy rica. Hay personas que nos están viendo a través de YouTube y me hacen las siguientes preguntas, Antonio. Bueno, una primera que está asociada, me la formulan varios, porque hay todo un tema en relación con la recuperación de la nacionalidad de origen sefardí, y tú has mencionado en varios momentos, entonces hay un interés en conocer cuál fue la presencia del mundo judío en Portugal, y de qué cifras estamos hablando, digamos, es importante. La segunda es el tema Madeira, es decir, cómo Madeira, que no pareciera ser la región más desarrollada de Portugal, sin embargo, es la región que tiene el mayor volumen de migrantes portugueses en Venezuela. Yo no sé cuál es exactamente el porcentaje, no sé si tú lo mencionaste, pero seguramente lo tiene. Y en el caso mío, a mí me gustaría hacer dos preguntas. Una primera asociada a las anteriores, que yo no entiendo cómo Portugal, quisiera una explicación, cómo Portugal, un país de pequeñas dimensiones, que hoy es, tiene creo que 11 millones de habitantes, imagino que por los lados de 1500 tendría no sé cuántos, pero ese pequeño país está colocado en China, en Brasil, en África. Yo estoy sorprendido de, hay una cosa particular en el caso de Portugal, hay algo, no sé, el ADN, yo no sé si es posible, pero me llama muchísimo la atención y lo vinculo con la pregunta que hacían dos personas que están viendo el tema, sorprendidos por el tema de Madeira. Y por último, eso que acabas de tocar del retorno, si yo tengo muchos amigos portugueses que se fueron de Venezuela después de haber tenido negocio, no les gustó la situación y retornaron a Portugal, otros retornaron y volvieron a retornar a Venezuela, digamos, se dio un tema de circularidad, de inversiones, de adquisición. Ha habido muchas inversiones de los portugueses que emigraron a Venezuela en Portugal, en términos desde viviendas hasta, no sé, empresas, adquisiciones, etc. No sé si es muy largo, pero te lo dejo allí para, y bueno, animo a todo el mundo a que se sume a las preguntas, pero me llama la atención la cantidad de gente que lo está viendo desde YouTube la intervención. Bueno, muchas gracias, Tomás, por ser mediador de las personas que se encuentran viéndonos por el canal de YouTube. Y a estas personas también muchas gracias por las preguntas. Comencemos por la primera, la diáspora judía portuguesa. Sabemos por estudios históricos abundantes ellos, la historiografía de la diáspora judía es abundante, que todo parte de la Inquisición decretada en España. Y de allí el gran movimiento, el desplazamiento hacia Portugal y de Portugal hacia el norte de Europa, particularmente lo que hoy es Holanda, una ramificación de esa diáspora hacia el norte de África, particularmente Marruecos. Y en el caso de Portugal, pues las salidas de estos judíos portugueses y judíos españoles, conversos muchos de ellos para no llamar la atención de los inquisidores, cómo ellos se desplazaron a través del Atlántico. Por ejemplo, hay una corriente de judíos portugueses que se fue a Marruecos y de Marruecos a las Azores y de las Azores se vinieron a América. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente de esta diáspora de la que yo estoy hablando, en el siglo XVI particularmente, se estableció toda una comunidad judío-portuguesa en el Caribe, de la que Mordichay Ardel hace un recuento. Y de ahí mi mención en la conferencia a la nación judía en el Caribe. Yo los remito directamente a este excelente estudio. Los remito también a otro estudio muy interesante realizado por una colega venezolana, una excelente estudiosa y analista de la diáspora judía en Venezuela, que es Blanca de Lima. Ella tiene excelentes trabajos sobre firmas, familias, genealogías de judíos en Venezuela. Y los vínculos a través de los apellidos, particularmente. Cuando yo menciono la importancia de los judíos portugueses y por qué encontramos apellidos judíos portugueses esparcidos por Venezuela y esparcidos por el Caribe. Viene precisamente de allí porque hay un vínculo histórico que después atrae también a portugueses no pertenecientes a la nación hebrea. Eso creo que respondería la primera parte, la primera pregunta. La segunda pregunta, por favor, colega Tomás, si lo... La segunda pregunta tiene que ver con Madeira. Es decir, ¿cómo siendo Madeira una región o que comparativamente poco desarrollo, sin embargo, es muy dinámica? ¿Cómo se explica eso? Sí. El caso de Madeira es muy particular, muy particular. Empecemos por un problema geográfico que limita la densidad de población. Madeira es una isla volcánica con montañas de una gran pendiente y para cultivar se ven obligados a sembrar en terrazas en las faldas de las montañas. Terrazas que a veces pueden tener hasta un metro o un metro y medio de ancho, cosa que solamente tendrán espacio para dos canales de siembra y un solo canal de riego. Eso por allí. ¿Qué sucede con esto? Que esto limita entonces la producción de alimentos. Madeira tiene un gravísimo problema de autosubsistencia. No produce para la población que allá vive y sin embargo, hoy en día Madeira creo que está rozando los 350 mil o más habitantes. siempre Madeira ha sido motivo de emigración. Ha sido siempre una región muy golpeada por crisis socioeconómicas y por razones políticas también. En el caso sobre todo de la población que más atañe a Venezuela, de la población emigrante maderencia a Venezuela de los finales de los 50. tiene que ver con el problema político indiscutiblemente. Tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con el problema de la guerra colonial africana, tiene que ver con el problema también de la hambruna que pasaron cuando las guerras y los bloqueos de alimentos, tiene que ver también con el hecho de haber ya una población bastante grande, tiene que ver con la propiedad de la tierra y cómo ella está dividida, quiénes son los propietarios de la tierra. Entonces, todo esto son problemas que han generado realmente, que han estimulado la emigración desde Madeira. Los madirenses tienen incluso en su historia de emigración un gran vínculo con las Islas Canarias. Hay emigrantes madirenses que han ido a vivir a las Canarias y de ahí han partido a los Estados Unidos. Hay un caso muy particular, por cierto, que nuestro colega Manuel debe haberlo tocado en su intervención sobre los Canarios. Él ha trabajado mucho un personaje portugués que fue un grandísimo comerciante de la harina que hizo precisamente este periplo Madeira, Canarias, Canarias, Estados Unidos, Estados Unidos, Venezuela. Así que la tradición, llamemos la tradición emigratoria madirense tiene su base, tiene sus razones. La tercera pregunta creo que refiere es al hecho de el retorno. ¿Correcto, Tomás? Basta con que me hagan... había un tema pero ese es más personal. En este caso es... a mí me gustaría entender pero no te dilates en eso entender por qué y cómo los portugueses siendo una población relativamente pequeña comparativamente tienen una presencia global digamos que no es proporcional a su tamaño a sus dimensiones entonces me llama la atención pero no es para que me la respondas en este momento creo que es más urgente la siguiente que es el tema del retorno porque habla de la circularidad de los periplos eso de lo que tú que me guste esa palabra creo que te la voy a robar respetándola porque me parece que es interesante esa noción para entender los flujos migratorios ¿no? Sí, bueno muy breve te respondo entonces a tu inquietud permíteme primero entonces complacerte esa curiosidad ¿el por qué Portugal? Portugal es un país que también a grosso modo ha pasado por grandísimas dificultades yo recomiendo un libro de un autor portugués de apellido Rodríguez lamento y disculpen la referencia incompleta sobre la cantidad de veces que Portugal ha pasado por una quiebra económica Portugal es un país también con problemas de distribución de tierra estoy hablando del país Portugal continental con problemas de distribución de tierra con problemas de la calidad de la tierra y una cosa muy interesante su situación él está aislado su única frontera terrestre con España y por la posición peninsular sus relaciones con el resto de Europa se han tornado un poquito más difíciles en la historia de allí también su gran vínculo y su nexo con Inglaterra de ahí el hecho de depender enormemente durante su vida imperial de las colonias en el caso de Brasil y en el caso precisamente de África después de la independencia brasilera así que Portugal también se ha visto obligado a la como lo menciono yo quizás de una manera un tanto poética a dejar que sus pobladores se lancen al océano eso es lo que sucede en relación a la circularidad sí vemos que esto es un proceso que se da no solamente en los portugueses yo voy a hablar solamente de los portugueses pero eso está comprobado también en italianos españoles e incluso hay estudios por ahí también de nacionales de Europa del Este ¿qué es lo que sucede? que una vez que el vínculo que ata al inmigrante al país de acogida por alguna razón se dificulta la idea del retorno surge pero no es un retorno en la mayoría de las veces no es un retorno voluntario es un retorno compulsivo en el caso actual yo no hago historia del presente pero voy entonces a hablar a manera de reseña permítanme entonces este desliz académico voy a hablar entonces desde el presente en el caso de Venezuela yo sé que hay infinidad de señores y señoras portugueses de primera generación que están en Venezuela y no quieren retornar a Portugal pero sin embargo yo sé de hijos y nietos de estos señores y señoras que viven en Portugal entonces el retorno el retorno puede ser también una cosa voluntaria a la que ellos se pueden negar contra las condiciones las circunstancias negativas en las que puedan vivir en el caso ahora sí me vuelvo a mi conferencia en el caso de de Merara una vez que de Merara entró en conflicto que vino la crisis del azúcar que vino el problema colonial que surgieron problemas de índole social étnico inclusive entre chinos hindúes portugueses y otras nacionalidades la situación se tornó difícil eso fue un motivo para que los portugueses que habían logrado de alguna manera desprenderse de los contratos de trabajo agrícola pasaran a ser comerciantes se dice que en Trinidad por ejemplo el éxito de estos portugueses de esa transformación de portugueses fue tan grande que había un paseo en Puerto España que recordaba una avenida una alameda de Punchal ahora cuando Trinidad también entra en colapso al igual que de Merara lo mismo que pasó con la mención que yo hago de Surinam cuando ellos entran en colapso ellos empiezan entonces a salir de allí y esto cuando ellos toman la vía de Venezuela muchos retornan es cierto incluso hay una historia un tanto caricaturesca de cómo se vestían los demararistas o cómo se vestían los curazaos que ya en el siglo XX regresaban de las refinerías en curazao entonces hay un vínculo entre la relación económica el quiebre socioeconómico o el quiebre político que motiva ese retorno digo este retorno e insisto en ello este retorno puede ser realmente evitado puede ser realmente parado y en la voluntad de los inmigrantes hay mucho de posibilidad de que las cosas se reviertan hablo del movimiento migratorio Antonio me llega un comentario en el chat un comentario de la hija de soy hija de madeirenses cuando llegaron sus papás sus padres a Venezuela hace una narración pero me llega por mi whatsapp una persona que está casada con un canario que vive en Tenerife y me dice mira es que Funchal de Madeira es Venezuela tú te consigues allí la arepera no sé qué cosa me lo está diciendo dice y los señores mayores que no querían desprenderse de Venezuela están jugando dominó en este momento en Madeira esa es la primera como comentarios no sé si quieres ahondar pero después Nelson Quintero nos hace una pregunta que me parece que es importante y además ha sido un énfasis en tu conferencia que es el tema del emprendimiento el tema de la capacidad creadora de riqueza el papel que además yo creo que por allí hay alguna beta en los portugueses esa capacidad de trabajo esa capacidad de invertir esa capacidad de emprender entonces hasta ahora estas serían casi como las dos grandes temas que nos quedan pendientes de quienes están participando si quieren hacernos una pregunta háganos por el chat y inmediatamente la compartimos Antonio en relación a Funchal sucursal la segunda sucursal del cielo llamémosla así Funchal como una segunda la Caracas ok es cierto si yo me paseo por Funchal indiscutiblemente voy a estar escuchando el argot criollo venezolano en cada esquina de eso no hay duda encontraré gastronomía venezolana cada tres locales ok encontraré personas jugando dominó o jugando bolas criollas en algún lugar apartado en la Sierra Madera pero lo más interesante no es eso lo más interesante es la forma como ellos están representando en la tierra de origen en su país de origen las costumbres y la ideología y la idiosincrasia que han aprendido la que han adoptado me voy a permitir otro desliz académico mis padres cuando el señor Antonio de Leveres Salazar se cayó de la silla como lo acostumbra decir la historiografía portuguesa cuando en realidad le dio un un ACV decidió regresar de Venezuela a Portugal y él era tan venezolano que solamente estuvo 14 meses en Portugal y se regresó a Venezuela mi papá murió hace tres años atrás así que la adaptación al lugar de acogida al país de acogida eso es muy importante y como eso lo reviven en el país de origen tras haber retornado tras haber regresado es interesante ver si como no que aquí en el norte de Portugal haya una tradición de panadería particularmente de panes rellenos con carne al estilo pues de los famosos cachitos pues bueno los cachitos acá en Portugal en el norte de Portugal son un gran éxito tienen un gran suceso económico precisamente y con ese nombre cachitos que no es una palabra portuguesa entonces pero lo interesante es eso que se trae el bagaje cultural con el que se ha vivido varios años eso es muy muy importante en cuanto a a la capacidad como emprendedores la necesidad crea la necesidad obliga a crear indiscutiblemente esto es algo que nosotros en Venezuela hemos aprendido y que hemos podido ver a través de libros como Italia y los italianos en Venezuela los libros de nuestra colega aquí presente Susan Bergman sobre la inmigración en Venezuela los libros que ha publicado también otra colega venezolana Catalina Banco sobre el comercio en fin pero la necesidad obliga a crear y esta necesidad es la que hace y ha hecho realmente que empresas de gran tamaño empresas de gran importancia hayan sido creadas por no solamente portugueses españoles o italianos de primera generación sino por sus hijos demos un repaso por ejemplo a Parque Central en Caracas ese ícono urbano y veamos busquen quiénes de quién es la empresa constructora de quién es la empresa que montó las instalaciones eléctricas vayamos a una empresa de mayor magnitud a las represas en el estado Bolívar y busquemos allí también los nombres de portugueses es un grandísimo trabajo que la historia de la ingeniería en Venezuela le debe a la inmigración ese es un trabajo que está por hacerse cómo realmente el inmigrante ha dejado de ser inmigrante para ser un ciudadano venezolano que ha luchado por el país donde vive no lo veamos como inmigrante vamos a verlo como constructor de país pregunta Magdalena sería posible pensar Magdalena López sería posible pensar el término retornados los portugueses y sus descendientes nacidos en Angola Mozambique con los venezolanos digamos que están inmigrando a las metrópolis es comparable el proceso de retorno de Angola o Mozambique te parece a ti qué opinas sería posible hacer alguna analogía en términos de procesos identitarios pregunta Magdalena López bueno aquí yo tendría que opinar no basado en mis estudios sobre la diáspora portuguesa hacia América no me bastaría porque siento la falta de información de cómo ha sido el proceso de retorno después del fin de las guerras coloniales en África me falta me falta ese elemento honestamente lo digo yo no puedo entonces hablar de una manera profesional pero si me voy a permitir alejarme momentáneamente porque necesito un libro déjenme un segundo esto esto nada más ocurre en el mundo virtual verdad no tengo el libro a la mano lamentablemente pero hay una autora hay una autora de Mozambique nacida en Mozambique que habla precisamente en uno de sus libros más recientes sobre ese proceso de retorno quería simplemente entonces basarme en ella para juzgar analogías es posible hacerlas es posible hacerlas en el caso de los portugueses en Venezuela pues hay hay algo muy particular y es que ya desde finales de la década de los 60 hay un gran retorno y muy marcado de portugueses que vienen a Portugal son portugueses del norte de Portugal e invierten en Portugal aquí entonces allá vemos una modificación del paisaje urbano por casas que tienen realmente fachadas que simulan se parecen a las de Venezuela hay este uso de carros hay uso de trajes hay una manera de hablar una manera de gesticular algo más libre que que los portugueses nacionales ahora esto que implica si hay una analogía entre ellos es que vamos a ver los que se vienen de Venezuela algunos de ellos vienen realmente con algo en el bolsillo vienen con algo de capital con el que rehacer la vida en Portugal estamos ante un proceso en el que no quiero andar de gran ayuda de un gran acompañamiento político-diplomático de las situaciones que se generan a través de las migraciones no solamente en relación a Portugal sino en todo el mundo esa analogía esto que yo estoy mencionando tiene que ver también con lo que sucedió con los colonos portugueses en África ahora veamos una cosa preguntémonos es que todos ellos salieron de África realmente con los bienes cuando tuvieron que salir apurados yo sé que hubo un gran enfrentamiento en Portugal un gran enfrentamiento social y un cierto descontento de alguna manera por esa acogida y los gastos que tuvo que hacer el Estado portugués para repatriar porque yo lo llamaría o de retorno obligado o de un repatriamiento de los colonos en África yo no puedo ahondar en eso porque no conozco el proceso pero sí sé que muchos de ellos no llegaron con capacidad para rehacer la vida tuvieron que entonces apoyarse en los subsidios al Estado portugués eso es importante merecer indicarlo en relación a la mención cultural el colono que estuvo en África siempre se mantuvo bajo digamos un techo cultural nacional siempre siempre estuvo apoyado por una infraestructura política estatal que le recordaba y le hacía sentir que seguía viviendo en Portugal no es el caso del portugués que estuvo en Venezuela hay una gran red cultural indiscutiblemente consular diplomática oficial del Estado portugués para no perder esa base cultural de las comunidades portuguesas en el extranjero pero el portugués en Venezuela también ha vivido fuera de los centros sociales no todos los portugueses que están en Venezuela están o pertenecen a una asociación cultural portuguesa entonces la interacción con el medio ha sido mucho mayor a mi modo de ver quizás estoy exagerando perdonen corríjanme pero en el caso repito de los colonios portugueses en África me parece que ellos vivían bajo esta protección del nacionalismo portugués de la época de la dictadura a ver bueno no tenemos más preguntas de verdad que agradecerte la presentación el conocimiento el tiempo que nos estás dedicando yo no quería irme sin hacerte una pregunta Antonio porque una de las cosas en el levantamiento nuestro de la información de la diáspora que ya no lo hacemos por país porque no tiene sentido la gente no migra a países la gente migra a ciudades está en Funchal o está en Aveiro o está cerca de Porto o está en Lisboa entonces bueno eso tiene implicaciones hay capacidades institucionales en cada región en cada localidad distintas pero yo he encontrado muchas dificultades hemos encontrado con el observatorio muchas dificultades en documentar el número de venezolanos incluyendo por supuesto a los retornados que vivieron en Venezuela y a sus descendientes que vivan en Portugal yo le preguntaba a unos amigos portugueses en Aveiro le decía ¿cómo es eso? dice mira Tomás es que las dificultades que tienen los portugueses con el tema del idioma parece sorprendente yo formo parte de un centro de apoyo para formar en el idioma a los que están recién llegando a Aveiro porque son jóvenes que no hablan portugués ¿a qué crees tú que se deba y estoy para ir cerrando el evento no hay más preguntas ¿a qué crees tú que se deba esta dificultad de la información y la otra es ¿a qué crees tú que se deba que no haya esa transmisión de la lengua como si lo consigues no sé si en el mundo italiano estoy exagerando porque también nos hemos encontrado con ese problema el hecho de que no se transmite la lengua a los descendientes digamos muchos descendientes que no hablan el idioma ok vamos a primero al problema de la información yo estoy realizando un estudio y lo estoy haciendo solo este es un proyecto como yo lo mencioné en mi conferencia este es un proyecto que lo he empezado en solitario y lo sigo haciendo en solitario sin apoyo institucional de ninguna manera ¿cuál es el problema que yo me he encontrado para tener acceso a la información que a mí me diga cuántos portugueses han retornado de Venezuela cuántos luso-venezolanos hay acá y cuántos hay con la doble nacionalidad bueno señores prácticamente el acceso a los archivos no es posible porque nos ampara primero una ley la ley de archivos o sea el acceso a la información tiene que ser entonces tiene que dejar pasar el tiempo etcétera etcétera eso por allí en relación a los a las estadísticas podemos tener acceso a una parte de la información a través del instituto nacional de estadística en Portugal podemos tener parcialmente acceso a la información a través de la secretaría de extranjería y fronteras lo que llaman el CEF S-E-F que lo mencioné en mi conferencia por cierto allí ¿qué es lo que vamos a encontrar? en realidad vamos a encontrar cierto número no el total pero sí una aproximación de la cantidad de luso-venezolanos que han llegado a Portugal sobre todo como yo lo mencioné desde la década de 1980 vamos a encontrar los entonces registrados como venezolanos porque aún no tienen la nacionalidad portuguesa porque muchos de ellos llegan acá habiendo solicitado el trámite de naturalización de la retoma de la nacionalidad de la nacionalidad de los padres entonces esa información se pierde luego cuando ellos ya no son registrados como venezolanos por tanto el portugués de primera generación el inmigrante portugués que retorna de Venezuela a Portugal está dentro de los censos de población portuguesa el luso-venezolano nacionalizado portugués pasa a los centros a los censos de población portuguesa entonces deja de ser venezolano deja de ser un extranjero deja de ser un retornado para ser otro ciudadano portugués ahí eso se torna difícil lo confieso lo confieso en relación a la lengua yo creo que tiene algo que ver el hecho de que lo voy a decir por mí que yo haya nacido bajo la influencia de Camões pero haya sido criado en la lengua de Cervantes eso juega mucho ¿por qué? por la proximidad de las lenguas por la proximidad de los dos idiomas es muy fácil que un portugués vaya a España y al español le resulte algo más complicado entenderlo pero que un español venga a Portugal sucede lo contrario el portugués es capaz de entender en gran parte lo que le dice el español eso es lo que ha pasado con el portugués en Venezuela en Venezuela se ha dicho en más de una oportunidad que el portugués en Venezuela no habla español sino que habla portuñol precisamente por la proximidad lingüística y ahí lo tenemos ahí está ahí está la respuesta a la pregunta del por qué la lengua a mí me enseñaron portugués mientras yo viví en casa de mis padres pero luego por mis amigos por sociedad por trabajo por una cantidad de factores sociales yo dejé de hablar portugués yo ya no tenía el contacto que tenía antes con la comunidad portuguesa entonces ese alejamiento esa digamos disminución de contacto a mí me llevó realmente a dejar prácticamente en desuso el portugués ahora lo he estado retomando poco a poco pero una advertencia cultural mi acento venezolano hablando portugués forma parte de mi encanto eso no me lo quitan bueno de verdad que mil gracias por tu tiempo por tu conocimiento te lo reitero las gracias a Antonio gracias a todos los participantes gracias a quienes nos están escuchando vía YouTube bueno de todas maneras esta conferencia pretendemos también colgarla a través de las redes de las organizaciones que están promoviendo el encuentro a una mención especial por aquí a la profesora Susan Berlum que hizo un trabajo exquisito bueno ya lo disfruté el de los museos migrantes en Venezuela que hay una data preciosísima y en algún momento la tendremos que invitar a hablar a hablar de eso no crees tú Antonio así que mil gracias permíteme mi breve comentario no nos lo puede rechazar no nos lo puede rechazar está prohibido el rechazo así que mil gracias a todos y bueno nos seguimos viendo en esta vamos a seguir trabajando con las investigaciones y los investigadores de calidad que están produciendo información utilísima para entender el fenómeno migratorio la circularidad o los perículos o los perículos migratorios como dice Antonio un abrazo inmenso para todos y gracias a la Florida Global University por alojarnos en este espacio y en este encuentro nuevamente muchas gracias por la invitación a todos que nos vemos en este espacio a todos y en este espacio